Música A mi me mueve es quedar bien ante el público, más que todo Porque nosotros pertenecemos al público, no solamente a, mejor todo se debe al público El maestro es el que primero termina sus trabajos dentro de una carroza, termina la parte escultural, la parte de la creatividad y todo eso Pero son el equipo los que en realidad hacen los últimos detalles, son los que se matan porque ya las figuras queden totalmente terminadas Las obras se puedan ya en los últimos pasos dar sus retoques de pintura y todo eso Música Nos hemos dado cuenta que las personas casi llorando miran nuestras ojos Y eso es lo que verdaderamente a nosotros es nuestro premio Es algo que uno no lo puede expresar, es algo imborrable que se queda para siempre Nos ha ido muy bien, hemos ocupado muy buenos puestos y este año vamos con toda la energía también para tratar de hacer una buena presentación Música Música No se olvida a veces de dormir, a veces no quieren ni dormir por hacer una buena presentación, no por la plata que uno vaya a ganar Sino por demostrar lo que uno quiere hacer a la gente y que le agrade La emoción es inmensa, yo creo que una forma de describirla es la obra que tenemos atrás Y la obra de arte que tenemos atrás describe lo que nosotros sentimos Esa locura, esa pasión, eso que nos llena de, que nos corre por las venas para poder hacer lo que hacemos Música Música Yo siempre lo digo, es una cuestión que uno no puede dejar Uno por ejemplo, yo un año no salí, no pude sacar Y eso me iban las lágrimas viendo yo a los demás respirando Uno cuando uno sale, yo dice que salgo del taller con la carroza, mejor dicho Parece que el corazón se me va a salir, entiendes Entonces es el gusto ver uno terminada su obra Ya cuando sale en el desfile la gente lo felicita Es el premio más grande que uno tiene Música 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 Música